Gente y Algarabía Gente y Algarabía Ya todos quieren votar Y vamos para adelante Que nada nos detendrá Sienten mucha alegría Seguro vamos a ganar Y vamos para adelante Al PRD no lo detendrán Sienten mucha alegría Seguro vamos a triunfar Y vamos para adelante Y un pasito para atrás Vamos muchachos Con el PRD Octavio Ruiz Barroso Con el PRD Y los comerciantes Con el PRD Los alvaradeños Con el PRD Todos los taxistas Con el PRD Somos mayoristas